Se están efectuando llamadas telefónicas a dispositivos móviles y casas habitación para evaluar el desempeño del gobierno en el municipio de Salamanca. A través de una grabación, una encuestadora no identificada genera una serie de preguntas acerca del desempeño del actual gobierno municipal y la percepción que tienen los ciudadanos, estableciendo una escala del 1 al 5, siendo este último el más bajo. Estas encuestas comenzaron a realizarse hace aproximadamente un mes y son realizadas al azar. Una reportante señaló que su número ha sido intervenido en tres ocasiones, señalando que aunque la grabación de la opción de repetir el mensaje, este no procede cortando inmediatamente la llamada. No, ok. Y todas son... Eso es igual de lo mismo, de lo mismo. Las mismas preguntas no cambian. De hecho, traté de grabar una y decía, si quieres volver a escuchar la encuesta, marca asterisco. Le puse asterisco y colgaron, o sea, como que ya se las huelen como que... de que ya alguien las está grabando o no sé. Y colgaron ya no... ya no... ya no se... ya no pude volverla a regrabar a Israel. La reportante calificó de innecesaria la aplicación de esta dinámica, pues señaló que la realidad del trato del gobierno hacia el pueblo no se mide a través de llamadas telefónicas. Si tu próxima alcaldesa, lo que se te ofrezca, puedes ir a pedirme la presidencia. Estamos con las puertas abiertas o abiertos al ciudadano a apoyar, ayudar. Creo que ha sido todo lo contrario. Yo creo que estas encuestas están de más que las hagas, la verdad. Se te hace un gasto innecesario. Así es. La encuestadora califica el desempeño de la actual alcaldesa, de los integrantes del ayuntamiento, de los mismos ciudadanos y tiene dos preguntas obligatorias para los encuestadores que deben responder, señalando su género y su grado máximo de estudios. Lo que sí preguntan, primero, la primera pregunta que así se me sorprendió porque me sorprendió, fue que, que como de la calificación del 1 al 5, sabiendo que 1 es muy bueno y 5 es como diciendo que le pasa por decirlo así, ¿cómo calificaría yo a la alcaldesa Beatriz Hernández? Entonces le puse 5. Y ya después pasa lo siguiente, que cómo calificaría del 1 al 5, igual, de la misma manera, la seguridad que ha hecho ella por Salamanca. Igual, 5. Que el ayuntamiento, ¿cómo ha sido para el ciudadano, para uno como ciudadano? ¿Cómo ha sido aquí en Salamanca? ¿Cómo lo califica? Etcétera, etcétera. Igual, yo le puse 5. O sea, que muy malo. Y ya las últimas tres preguntas, ¿qué más? Ah, también de la gobernatura. A nivel gobernación, ¿cómo califico yo? Y a nivel presidencial también, me preguntan. Y las últimas tres preguntas, que así son de base, mi edad de rango, mi sexo femenino. Mi sexo, o sea, el sexo masculino femenino. Y falta la última. ¿Qué nivel de educación tengo? Algunos de los números de donde proviene esta encuesta son el 8177707182 y el 4775540127, los cuales no pertenecen a Salamanca. En ningún momento la empresa o la encuestadora se identifica con el receptor. ¿Usted diría que la corrupción en su municipio de parte del gobierno municipal es? Si usted lo considera grave o prima 2 en su teclado telefónico. Si usted lo considera mediano o prima 3. Si usted lo considera pequeño o prima 4. Si usted considera que no existe o prima 5. O prima 0 para escuchar de nuevo la pregunta. ¿Usted diría que la corrupción en su municipio de parte de los empresarios es? Si usted lo considera grave o prima 2 en su teclado telefónico. Si usted lo considera mediano o prima... ¿Usted diría que la corrupción en su municipio de parte de los ciudadanos en general es? Si usted lo considera grave o prima 2 en su teclado telefónico. Si usted lo considera mediano... ¿Podría ser tan amable de indicarle su sexo? Si es hombre presione uno en su teclado telefónico. Si es... ¿Podría ser tan amable de indicarnos su rango de edad? Si tiene entre 18 y 29 años presione uno en su teclado telefónico. Si tiene entre 30 y 49 años presione dos. Si tiene entre... ¿Podría ser tan amable de indicarnos su nivel de estudios? Si su nivel máximo de estudios es primaria presione uno en su teclado telefónico. Si su nivel máximo de estudios es secundaria presione dos. Si su nivel máximo de estudios es preparatoria presione tres. Si su nivel máximo de estudios es universidad o más presione cuatro. ¿Podría ser tan amable de indicarnos su nivel socioeconómico? Si considera que su nivel socioeconómico es bajo presione uno en su teclado telefónico. Si considera que... ¡Muchas gracias por su participación! Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino informó para TV Libertad Antonio Barajas. ¡Muchas gracias por ver el video! Gracias.